¿Me hacen corto, pues? Esto, esa esponjillita, y luego eso lo conectan, esas puntas los conectan a unos alambres más gruesos, los conectan a la luz, eso ya llega con la corriente. Esta es la casa del Malacate, que es artista del carbón también. Ya veremos. Jorge se llama. Este es el arte. ¿Dónde las ve? No, eso, aquí viene la gente, las compras. Precios. Precios. De 10.000 ancianos, iba a ser cada 2 millones. ¿Y cuánto? ¿Cómo te llamo? De la minería, Jorge. Jorge, ¿y con cuál comenzaste? ¿Tenés la pieza que hiciste la primera vez? No, ojalá. ¿A quién se la vendió? No, no, no sé. No, pero sí está por ahí el libro de pérdidas. Sí. El libro de... ¿Y con qué trabajas? ¿Con qué cinceladas? Con... Aquí está la... ¿Este es el último que estás haciendo? Este lo estaba haciendo, sí. ¿Qué estás haciendo? Este es un nuevo también, más relativo a la minería. Está el que palea. Este empaca el carbón y este el hotel se da para afuera. ¡Este es el último que está haciendo! ¡Este es el último que está haciendo! ¡Ah, ya los vio! ¡Mira esa cena! ¡Ay, me! ¿Me quieren llevar uno de ellos? Ya le tomo una foto para mojar. ¡Este es el 10.000! ¡Me van a llevar un gato! ¡Fue la última cena en carbón! ¡Gatos! ¡A ver si es con los gatos! ¡A mí también me gustan mucho los gatos! ¡No, no, 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 no! Sí, claro, pues que con toda la... ...la precaución del caso para no una furia... ¿Por qué está haciendo aquella? No, esta ya la hice. ¿Y dónde aprendió usted? Empírico. No, eso sale del alma, hermano. Sí. Y esto es lo que nos ha matado toda la vida, el carbón. La tierra cobra vida cada que le sacan alguna cosa, eso no es preciso. No hay mina que no tenga muerto aquí. Sí. Y la de menos tiene dos o tres. ¿Dónde estamos ahorita? La última que hubo accidente hubo, hubo 73 muertos. ¿Y usted tiene familiares que han...? No, pues que han muerto en la mina, sí, claro. Es que yo creo que por acá no hay nadie que pueda decir que no. ¿Y por qué seguimos sacando carbón? Porque lo necesitan, eso es como el que vive del oro. Pues cada uno en su cosa. Y a nosotros nos tocó el carbón. ¿Y hasta cuándo hay carbón? No saben. No, aquí hay reservas hasta muchos años. Es que apenas, incluso nosotros, estamos explotando los mantos más superficiales. Yo creo que nosotros no nos toca explotar los mantos que hay para abajo, que son gigantes. O sea, estamos bajo un yacimiento muy gigantes. ¿Para qué utilizan este carbón que se da? Estos en la industria. Estamos en el parque. Aquí hay que ir a la plaza, allá hay que ir a la iglesia. Este es el almuerzo de nosotros. Estamos en la plaza de mercado. Llueve todavía. Bueno, no ha llovió en la mina, pues, pero... Al menos. Seremos. Y, pues, 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 pues Bueno, ¿y qué hacen con el caballo? ¿Camellan para dónde? ¿Sí? ¿Y lo alquilan acá? Sí. Ya como el alquiler de los caballos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es la carrera? ¿Es Cristian? Seguimos en la manga. ¿Cuál carrera? Este fue la visita a Amagá, tranquilita. Sábado.